La calidad del aire en el Valle de México es mala para realizar actividades al aire libre, toda vez que los niveles de partículas suspendidas se ubican por arriba de los 100 puntos, con un máximo de 108 en el municipio de Ecatepec, Estado de México, Valle de México. El sistema de monitoreo atmosférico, SIMAD, indicó que el ayuntamiento mexiquense de Coacalco reportó 104 unidades de ese mismo contaminante, mientras que en la Ciudad de México, la calidad del aire es regular en 8 alcaldías y en el resto es buena. Ante ello, los niños, adultos mayores, personas con intensa actividad física o con enfermedades respiratorias y cardiovasculares, deben limitar los esfuerzos prolongados al aire libre. ¡Suscríbete al canal!